6 reacciones del capítulo 7 al 48 porque no hay más se se, no hay más capítulos y se ha quedado justo al final del arco sin la resolución pero bueno como me gusta buenas noches tengo de 6 reacciones a mi hermano pequeño es el mejor de la academia me he visto desde el capítulo 7 hasta el 48 y el manga es bueno en casi todo ¿en qué falla? pues en lo que putamente falla en todo lo que estoy leyendo últimamente, en los poderes barra peleas ¿por qué? porque pasan cosas o sea, tío estoy muy hasta los cojones de ver mangas, animes y mierdas que tienen habilidades y magia pero en ningún momento explican qué hacen hacen cosas y suben de nivel y hacen cosas en serio es una tocada de huevos que no es normal pero en serio pasan en tantos que no es normal o sea y son elementos si es más fuego aire pues ahí no tienes que explicarlo ¿no? es obvio pero cuando de repente el prota consigue la espada del cielo el cual le hace un tatuaje aquí ¿qué tiene de especial esa mierda? nada es el arte que ganó un dragón pero ¿qué tiene de especial? nada nada o sea, literalmente el prota no ha cambiado en nada su arte no ha mejorado en nada ahora parece que hace un Getsuga Tensho pero supongo que encima tiene como rangos alas y en ningún momento explican eso es una porque no es necesario es esto es mi nivel de poder aumenta cada vez que aumento alas ya está tan complicados de decir tío no así con todo con todo qué puta huevada tío la tía al día tiene rayos y porque sí me da una rabia es como si vas a poner magia ponla bien joder si no métetela por cuarto estoy muy harto no se lo merece este anime ¿vale? pero es que estoy muy harto estoy muy harto de verlo estoy muy hasta los cajones en serio pero mucho la madre que parió es como no puedo decir la última vez que vi algo bueno y cuanto es meternamente coherente se va a la puta enseguida en serio o se desnivela o se pasa por el culo o cualquier manera así estoy harto es pero bueno mirando eso la historia es muy buena como yo le estoy pasando muy bien todo está bien y sobre todo el romance el romance yo no sé qué buen romance qué bien está escrito qué bien está hecho qué buenos personajes me cago en la prota joder en serio qué gustazo lo que más ha hecho es con diferencia el romance de estos dos qué gustazo porque lo del plan final ha sido una mierda ahora comento vamos a ir por partes vale ok ¿qué ha pasado? no pues después de que la tía blanca le partiese la mano al prota no pasan cosas no para empezar la pelirroja y no le cae bien pero eso será más importante luego ¿no? ok primero tenemos como tenemos el tornamentar cotudelos ¿no? la pelirroja demuestra que está que es buena porque hace fuego y también hace atraca y toda esta mierda ¿no? y el prota acaba peleando con su amigo y le gana porque 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 el momento en el cual saca la espada está digamos que aunque es muy fuerte digamos que cuerpo a cuerpo no puede ganarle pero al final cuando saca la espada le humilla ¿no? dicen que su rango ya es básicamente un ranker por así decirlo y luego se van a comer con la prota because money vienen los de un gremio le piden ayuda el prota le pide ayuda y no pasa para nada más básicamente sus hermanos siguen desaparecidos nada más y dicen cuando sea la conservadora puede ir con su gremio luego los profesores que querían entrenarlo ¿no? ¿se acordáis? bla 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 blu 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 el prota le dice el de la espada pero al final todos son sus profesores como Kenichi aunque nada más le hemos entrenado con el prota de la espada pero bueno sí luego se encuentra con la chica porque está llorando y le da pena y entonces la anima y se hacen amiguetes bueno sí digamos que sí amiguetes porque tienen que entrenar juntos y ella le pide como niña pero esto le repatea al prota porque él solo conoce a esa chica como la putísima ama sin sentimientos que lo menospreciaba todo el rato entonces nos cuentan de por qué la chica es así muy simple porque perdió a toda su familia por un dragón básicamente sí no hay mucho más ¿vale? la chica era así en el futuro porque básicamente un dragón se cargó todo lo que tenía es muy simple pero funciona ¿vale? por eso era así antes la chica en realidad la chica es un amor ¿vale? es la chica algo simplona que cree que la fuerza y toda esta mierda ¿no? porque al fin y al cabo su madre es la reina del gremio ¿no? pero en sí no es mala para nada todo lo contrario ¿no? y bueno después de comer y entrenar y encontrarse un rato con la chica pim pam pum pim pam pam salen de cita los dos entrenan practican mucho mucho desarrollo mucho world building mucha relación ¿no? el prota consigue el sello de la espada que ha dicho que no se ha parado una puta mierda porque no lo explican ¿no? y entonces nos cuentan al villano del arco que hasta dentro de 20 capítulos no va a hacer nada que es el el Caicho Caicho es el de la escuela el líder de la escuela no el presidente presidente de la escuela ¿vale? perdón Caicho ¿vale? este capullo ¿qué pasó? pues bueno es básicamente el culpable de que dentro de medio año el dragón salga de la nada aunque en su manera sí que tenía razón lo que no es que pasa este capullo ¿vale? el presidente hace que el profesor Assassin se suicide ¿por qué? porque ese profesor el director de la escuela le metió el corazón del dragón que mató a los padres del prota para curar a su nieto que es el profesor no explique por qué fundía así ¿vale? porque el profesor tenía una enfermedad ¿ok? entonces el presidente hace que se mate para evitar que sea un problema lo cual es cierto o sea el presidente parece que es bueno ¿no? pero luego descubrimos que el presidente una vez el profesor se mató le arrancó el corazón del dragón que tenía dentro para liberar a otro dragón y luego descubrimos que ese dragón liberado que destruyó la escuela en el futuro estaba guardado en la bóveda secreta de la escuela ¿cómo este mamón sabía todo eso? ni puta idea ¿cómo sabía? no lo sabe pero el tío es malo es malo pero a la vez no sabía decir porque el problema es que dice que lo del profesor se mate es bueno ¿vale? al final ha quedado así el profesor ha sido poseído por el demon por eso ha sido poseído por el dragón tira un corazón de dragón y al final dentro de un tiempo el dragón es un peligro atenderos un Jinchuriki pero entonces al final lo que hace con el poder de Jinchuriki saca otro tido la cita con la wife es magnífica y lo más importante de la cita aparte de los dos hacen bonding es que le lleva con su madre descubrimos su familia lo que todo fue destruido descubrimos que la chica albina nunca ha tenido a nadie por lo cual vemos por qué más la chica era como era en el futuro básicamente perdió literalmente todo en la escuela jamás se reunió con nadie porque era la más fuerte y de repente un dragón acabó con todo pues bueno pasó lo que pasó y vemos como familia es súper potente y bueno pelea contra la madre sí la madre de la albina es esta ¿por qué? porque en realidad no es su madre la adoptó el prota le gana haciéndola que básicamente pierda porque hace unas reglas estúpidas y tiene que pelear más sencillo que tiene que pelear y básicamente le pide que una vez le pidiera un favor y que le haga caso ¿cuál favor será? es muy simple porque él sabe cuándo ha venido el dragón que básicamente huya del dragón así no pierde la familia porque así que el prota no quiere que muera literalmente nadie de momento va bien y al final demuestra aquí como le pone su yerno la chica como decir como decir tenemos un chiste con el culo del muy culturista y esto sigue más ¿vale? muy importante recordarla en vuestra mente y nada y luego nos pone la última waifu la rubia la rubia es Emilia ¿vale? muy simple es Emilia tiene hasta el puto pack ¿vale? tal cual tiene al rey espiritual del hielo no es puta broma el prota como que quiere hablar con ella pero el prota es un mecha corta así que se cabrea luego la chica va a ver con él y al final el rey de espíritu ahora aquí descubrimos que la albina quiere ser amigos ¿no? pero la pelirroja la puto odia porque bueno rompió la muñeca a su colega ¿no? así que la pelirroja es muy ardiente ¿no? dejémosla ahí y bueno pues ¿cómo decirlo? básicamente las dos se pelean ni no se hablan ¿vale? no hay otra forma de ponerlo si dejémoslo ahí ¿no? y bueno pues el prota va con la como dices la rubia le hace una cena porque piensa que fue mala porque básicamente ella no ve que los dragones sean algo tan malo porque básicamente los humanos y los dragones son lo mismo matan a gente por matar ¿no? típico pero el prota ha perdido a alguien así se siente así ¿no? al final todo acaba con que el rey espiritual ¿vale? sabe que el prota es un regresor ¿por qué? por dimensiones así que el prota tenía razón el prota dijo que su hermano no fue asesinado ni fue revivido porque al final de la pelea fue transportado por el dragón del espacio y aquí el rey espiritual habla de que sí que hay diferentes dimensiones y espacios él viene del reino espiritual y él pues ha dado cuenta de que han habido una un baitedasto y como él tiene consciencia del tiempo pasado puede saber que este es un regresado por cómo actúa barra el recordarlo y bueno básicamente el prota le cuenta todo lo que ha pasado y el rey espiritual le hace un contacto con él dándole un poquito de poder para tener un poder de hielo ¿hace algo? no tal cual ¿ves? no hace nada con su poder tampoco miran cómo funciona bueno luego la rubia la primera roja se enfadan aparece un el maestro de la espada del maestro de la espada ¿no? el maestro del maestro ¿no? literalmente sería como cuando aparece Karin y luego Kamisama y luego este ¿no? que es un maestro que ya tiene vida eterna cuando ya lo consigues el nivel 6 tienes vida eterna puta madre y nada le cuenta que el maestro también tiene el corazón más bonding con la otra nos cuentan que los dragones eran el primer héroe porque era peligroso básicamente a varos de princesa dragón y nada la chica se empieza a enamorar del otro entra con la otra pim pam pum pim pam pim pam pum pim pam pum pim pam pum más avance más lore pim pam pam no todo avanza por aquí todo avanza por allá todo avanza por aquí todo avanza por allá no al punto el cual ¿cómo decirlo? llega el punto en que ya hace un torno no torno no sería una battle royal bueno hay una prueba ¿no? donde el prota básicamente mata un dragón un dragón que es básicamente un lagarto grande a puñetazos sí le corta el tendón le corta los ojos salva al primer bully que le tuvo y al final tiene que rematar la base de hostias básicamente el tío se cae como su discípulo básicamente su rival porque es un putito luego sale importante esto y le parece el director para primera vez no lo que se ha hecho antes nos hablan del lore de como los dragones aparecieron y eran venenados y luego se follaron a gente y salieron dragonborns furra y entonces todo era muy mal pero después pasó algo y todo esto también que el primer era un dragonborn estoy casi seguro pero bueno así que nada entonces viene el tournament arc la albina pelea contra el musculoso le revienta al portico el prota pelea con la perroja lo revienta y entonces cuando van a pelear no, aquí viene el drama la chica albina no quiere pelear contra él ¿por qué? porque sabe que le va a ganar aunque el prota técnicamente le gana digamos que no es una victoria así pero mejor es todo lo que hay aquí todo el profundo lore world building y sentimientos que hay ¿vale? es magistral ¿vale? por el futuro ¿vale? como sabemos para él esta chica era su meta ¿vale? ¿da cual? era todo no, era todo para él ¿vale? entiéndome tóxico pero a ver potente él está ahí no por su hermano así sino por ella ella era la meta que quería derrotar ¿vale? siempre se odiaban siempre se menos preciaban pero era la que tenía que ver porque siempre era más fuerte ¿vale? y esa pava se sacrificó por él por lo cual jamás tuvo la resolución básicamente como con vegeta con cacarot ¿no? con con goku incluso igualmente en todo aspecto ¿no? es muy bonito por eso porque el protesta está muy competitivo porque eso pasó en un futuro en el cual ya no existe aunque lo recuerde esta chica no es la misma no lo es tal cual no es ella y él lo sabe por eso no está tan a la vez competitivo literalmente no para decir que esto es una cosa asquerosa que está haciendo ¿vale? el tío pero que tiene que hacerla porque necesita hacerlo porque tiene que tener esta cosa catártica en su esto necesita vengarse de ella por todo lo que le ha hecho así que aunque ella no participa en el combate la va a buscar y le obliga a pelear a defenderse básicamente y el prota le gana pero yo digo que no le gana para empezar porque encima tiene un power up cerrado del culo que es que realmente tiene un karaoke por 4 en la espada ¿no? pero en sí no le gana la chica no quería pelear se defendió nada más así que el prota se sintiera con ella también le cuenta que es un regresado y todo lo que ha sufrido y la tía me encanta porque mira el tío le pide un cabezazo en la puta cara y dice básicamente yo no soy ella lo siento por lo que te dice en un futuro pero yo no soy ella la yo actual te ama y después le besa es una escena jodidamente magnífica en serio no, no, no no voy a explicar por qué tan buena pero es una escena preciosísima merece la pena ver este manga solo puedes hacer ha sido que buen romance coño Jeff Kiss que magnífico que bueno ha sido joder que que gustazo luego el prota oye como la puta zorra que es no, y tenemos un poco de bla 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 descubrimos todo de la piedra del corazón y aquí empieza lo interesante vale después de mucho de la bla bla y tenemos una historia donde descubrimos que la pelirroja también se le murió la madre por una enfermedad y que hay que curarlo y el tío lo descubrió y después en vez de pociones ¿por qué? porque su plan es ser imbécil ¿vale? el plan es detener el suicidio del profesor ¿cómo? pues no lo hace básicamente o sea no, no, es muy estúpido en vez de matar al puto al puto presidente escolar que sería lo lógico se va a hablar con el director por alguna razón que no entra en mi cabeza le cabrea por alguna razón que no entra en mi cabeza para que el director se ponga a pelear con el líder del gremio barra el maestro maestro el inmortal totalmente totalmente innecesario en vez de ir a por el a por el a por el maestro del corazón ¿no? y mientras hace esto pues el presidente hace que el suceso del cual él se va a matar al final no se mata pero el dragón es sacado del culo y empieza a salir el dragón si el prota sencillamente hubiese matado al presidente hubiese al profesor en vez de es que es totalmente innecesario porque ¿por cuál es su plan? literalmente es matar al profesor con la espada mágica que sacó después de ganar el torneo que rompe la magia lo cual matará tanto al corazón del dragón como a la maldición que tenía el profesor el cual hizo que el director le diese el corazón del dragón y luego con las pociones que ha hecho con la pelirroja curarlo y ya está vas a tener que matarlo para luego revivirlo con pociones rápido antes de que se muera ¿no? regenerarlo y ya está o sea todo lo que ha pasado aquí es estúpido es muy estúpido todo porque el prota ha sido estúpido esta pelea ha sido completamente estúpida por fin pasa eso el dragón sale pelean con el dragón de las mil formas vemos el poder del dragón que es absurdo ¿no? casi infinito se podría decir básicamente el puto de solo leveling pero con la espada puede romper la magia y encima de repente la sangre del prota es venenosa para los dragones por alguna razón que por eso fue que murió este dragón casualmente aprovecha le corta y luego pues le dan el punto débil lo mata lo regenera lo apuñala en el corazón para eliminar la maldición y matar al corazón del dragón y ya está así me he quedado es estúpido cuando había hecho todo eso antes pero bueno ha sido lo único malo que le hizo el dragón de momento quitándolo del sistema de poder ha sido muy estúpido el último arco la verdad porque es como aunque sea ¿por qué ha hecho esto? quizá pensaba que el presidente iba a venir pero podía hacerlo sencillamente cojones no sé deo